De puertas adentro, descubre al lector a través de 113 historias, como 113 años de historia tiene el FC Barcelona, algunos de los secretos, por así decirlo, mejor guardados o que quizás el gran público no sabía del todo bien, del club azulgrano y que seguramente sorprendan a más de uno. Lluís Lainz, periodista, entrenador nacional, profesor y hoy también escritor, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es obligada por la repercusión que ha tenido una determinada historia. Yo te la replanteo de otra manera. ¿Contar en tu libro las relaciones sexuales que mantuvo el brasileño Ronaldo una noche en el anteparco del Camp Nou te ha dado ya algún quebradero de cabeza? No exactamente, pero sí es cierto que ha despertado reacciones muy curiosas, especialmente en las redes sociales. Gente que en Barcelona me ha criticado por mi antibarcelonismo por publicar esa historia. Por descubrir una historia que no se sabía. Gente que en otros lugares de España y evidentemente no gente barcelonista me ha felicitado por descubrir cosas de este tipo y al final no deja de ser una puñetera pequeña anécdota dentro de un capítulo en el que quizás sea más importante. Por ejemplo, cuál fue la reacción del presidente Núñez cuando el jefe de seguridad del club le contó esta historia. Vamos a contarlo. Núñez le quita hierro, ¿no? Núñez es un hombre muy religioso, hay que situarlo un poco en el contexto, un hombre muy religioso, un hombre del que cuentan que llevaba siempre un rosario en el bolsillo y que por lo tanto tenía unos criterios de moral muy estrictos. Le dice al jefe de seguridad dejar al chico tranquilo que tiene 20 años y tiene edad de divertirse. A mí además también me ha llamado bastante la atención de Ronaldo, no solo este tema de las relaciones asociadas que mantuvo una escena ante el palco del Camp Nou, el momento en el que lloró quizás desconsoladamente cuando se cerró su traspaso al Inter de Milán y cómo contrasta esa imagen con la de los representantes brindando con Cava en un local de Barcelona por el negocio que habían hecho. No sé si nos lo puedes explicar un poquito mejor. Sí, bien. De hecho, el Barcelona llegó a un acuerdo para la renovación de Ronaldo y lo hizo público. En aquel momento Ronaldo se encontraba en Noruega disputando un partido amistoso con la selección, preparando un campeonato de selecciones que se iba a disputar unos días después en París. En Barcelona estaban los representantes de Ronaldo y un representante italiano que estaba de alguna manera defendiendo los intereses del Inter, es decir, metiendo cizaña para ver si podían romper la operación. Y a las dos y pico de la madrugada, desde un bar de alterne de Barcelona, los representantes de Ronaldo, Martins y Pita, llamaron por teléfono al despacho en el que los abogados estaban redactando los contratos para romper las relaciones. Y todo porque habían recibido una llamada desde Milán donde se les ofrecía una sustanciosa comisión si rompían las negociaciones. Una comisión de hecho personal. Lo que sucede es que Ronaldo tenía firmado en aquel tiempo con Martins y Pita, dos delincuentes convictos y confesos y viviendo ya su segunda etapa en prisión en Brasil, pues tenían firmado con el jugador un contrato de esclavitud, pero de auténtica esclavitud, aprovechando la debilidad del padre de Ronaldo, separado de su madre, divorciado de su madre y con unas ciertas adicciones a drogas. Y por eso no podía, digamos, hacer la voluntad de Ronaldo de quedarse en el fútbol de Barcelona por ese contrato de esclavitud que se libró por fin, ¿no? Ya cuando llegó el momento de llegar al Real Madrid y poder ser dueño, ¿no? Sí, él recupera su libertad como persona y como futbolista en el año 2003. Eso es. Otro de los grandes protagonistas del libro, de tu libro, es Carles Puyol. No solo porque todos los lectores podrán encontrar que le has convencido Braque redacte el prólogo del mismo, sino también por la historia que cuentas de él. Porque si hubiese sido por Koeman, por ejemplo, primero o por Lorenzo Serrata Ferrer después, hoy no sería el capitán del Barça. Bien, hay tres momentos distintos. En la fase de la última etapa de formación de Carles Puyol, Puyol de hecho llega al Barcelona con 17 años y juega un único año como juvenil, pero luego pasa a jugar en el Barcelona C y finalmente la tercera temporada suya en el club en el Barcelona B. En tres momentos distintos, uno antes de entrar, otro cuando está jugando en el Barcelona C y otro posteriormente cuando ya está en el B, se producen tres informes de tres destacados técnicos del club, uno de ellos el mítico Oriol Tort, otro de Lorenzo Serrata Ferrer y otro de Ronald Koeman, que no es que quieran echar a Puyol del club, en el caso de Serrata Ferrer sí, pero nosotros dos no, pero que tienen dudas de su capacidad para llegar a la cúspide y mantenerse como se ha mantenido en esa posición de titular y de capitán indiscutible. Afortunadamente en el caso de Puyol, bueno, Lorenzo Serrata Ferrer lo quiso ceder al Málaga, vender al Málaga, pero bueno, al final se quedó en el Barça y ya llega a ser el jugador que hoy en todo el mundo conoce, tanto en el Barcelona como en la selección española. Otra cosa, si la hermana y la madre de Ronaldinho no hubiesen encontrado el amor en otra parte que no fuese Barcelona y hubiesen permanecido junto a él, ¿tú te atreverías, Lluís, a afirmar que el brasileño seguiría siendo el jugador que deslumbró en sus inicios? A ver, nadie puede dudar del inmenso talento de Ronaldinho y de su aportación al resurgimiento de un club que venía de una etapa muy mala, de una travesía al desierto de más de tres años. La sensación que tengo yo por lo que conozco de la historia es que el enamoramiento de su madre y de su hermana, Daisy, fueron las causas por las que él no se encontró tan a gusto o tan cómodo en casa y empezó a buscar vida fuera de casa. ¿Combatir la soledad? Sí, de alguna manera es eso. Yo entiendo que él es víctima de su soledad, acostumbrado a vivir siempre rodeado de su madre, de su hermana Daisy, de su hermano que como representante futbolista estaba siempre dando vueltas por ahí pero que cada vez que regresaba pasaba por casa, varios parientes más, primos y tal, que se ocupaban de la cocina, de hacerle la función de chofer, etcétera, etcétera. Y en el momento que desaparecen las dos mujeres de su vida, su madre y su hermana, él se viene abajo. Él no puede soportar la soledad de casa y a partir de ahí empieza a vivir muchas más horas fuera de casa. Comienza el declive de un futbolista que hasta entonces había impresionado y además había puesto, recordamos, en pie al mismísimo Santiago Bernabéu. Lo cierto es que no todo el mundo recordará, y tú lo cuentas en tu libro, que hasta el Milán cuando decide ficharlo le llega a hacer una prueba para descubrir si sufría alguna adicción a la droga. Sí, le hace un examen, un análisis capilar para descartar el riesgo de fichar a un jugador que pudiera tener algún tipo de adicción a drogas importantes. La verdad es que el resultado de la prueba es absolutamente negativo y por eso fundamentalmente se concreta y se plasma en un contrato ese traspaso del Barcelona al Milán. Y ahora tú desde la lejanía, ¿cómo le ves a Ronaldinho en Brasil? Que evidentemente la Liga ya no es igual de competitiva, pero ¿cómo crees que ha superado esos problemas personales que tuvo en Barcelona? Yo creo que más allá de que él en un momento determinado interrumpiera su alto rendimiento por una serie de circunstancias, creo que no ha vuelto a ser el jugador que fue. Ha tenido momentos, porque la calidad que tiene no se puede perder nunca, pero creo que aún así es un jugador que se ha dejado ir y que una carrera que podía haber sido mucho más larga y muy brillante en su conjunto, se ha quedado solamente en tres años muy buenos en el FC Barcelona. Así es. Hemos hablado de jugadores, de algunos de los jugadores que hablas, de historias de jugadores que hablas en tu libro. También vamos a intentar hablar de entrenadores, ¿verdad? Y me viene a la memoria del ya mítico Bobby Robson, ¿no? El encargado de sustituir a Johan Cruyff en el banquillo, del que le llamaron de todo, le acusaron de todo en ese año. Y tú recuerdas que se le adjudicó una relación sentimental hasta con el que era su segundo en aquel entonces, José Mourinho. Sí, es cierto. Hubo un sector de la sociedad y tuvo él con algunos medios de comunicación que le atribuyen esa relación a Mourinho con Robson y a Robson con Mourinho. La verdad, y yo viví aquello desde dentro, es que todas estas historias son absolutamente falsas. Como es falso que Mourinho fuera traductor de Robson. Mourinho se sacó el título equivalente al INEF español en Portugal con especialización en metodología del fútbol. Y además se sacó el título nacional de entrenador en unos cursos organizados por la UEFA en Escocia. Y además ya hizo funciones de entrenador con anterioridad a su vinculación como segundo entrenador de Bobby Robson. Y cuando él llega a Barcelona además viene de una etapa de cinco años muy brillante con Bobby Robson, primero en el Sporting de Lisboa y luego en el Oporto. Tú además en aquella época trabajabas dentro del club, del fútbol de Barcelona. ¿Cómo era Mourinho en el trato? Bien, en el trato corto, un tipo fantástico, con una calidad humana enorme, divertido, y yo diría que de una calidad humana muy, muy alta. También como entrenador, como segundo, primero de Robson, y después tres años consecutivos con Luis Van Gaal, demostró unas capacidades enormes. Yo creo que el problema de José Mourinho es el personaje que ha inventado a lo largo de su trayectoria como entrenador, que es un personaje que en un momento determinado puede llegar a devorar al entrenador y a la persona. ¿Crees que existe riesgo entonces de ahora mismo, como entrenador del Real Madrid, en esa pugna con el FC Barcelona, de que el personaje que bien dices que ha creado Mourinho le devore al propio entrenador de fútbol? Hombre, si esto de echarle la culpa a los árbitros, o esto de echarle las culpas al calendario, o esto de meterle el dedo en el ojo al entrenador rival se queda en lo que ha sido hasta ahora, no tiene por qué. De hecho, él como entrenador ha demostrado ser muy competitivo y ha sido capaz de arrebatarle a Barcelona dos títulos en el momento que el Barcelona ha sido y es el mejor equipo de la historia. ¿Qué parte de la prensa fue la más biligerante con Robson y por qué? ¿Algún periódico en concreto? No, no, más que periódicos era, yo diría que, temas de antipatía, sus simpatías personales con determinados protagonistas de la época. Pero permíteme que en este caso no desvele nombres. Muy bien, otro de los que siguen a continuación, siguiendo el orden cronológico, es Luis Van Gaal, que a pesar de ganar dos ligas en su primera etapa, también lo tuvo muy difícil de siempre en Barcelona. De hecho, apuntas a que fue traicionado, ¿no? Cuando alguien filtró antes de tiempo una lista de bajas que habría a final de la temporada y de ahí el equipo baja su rendimiento y, bueno, Luis Van Gaal es despedido. ¿Se sabe qué pasó exactamente ahí? ¿Quién lo hizo? A ver, hay gente que lo sabe. Hay gente que puede hablar de este tema y quizá algún día del paso al frente y sea capaz de descubrirlo. Yo, de hecho, estaba en aquel tiempo trabajando en el staff técnico con Luis Van Gaal y a partir de aquí yo me siento comprometido conmigo mismo a mantener un discretísimo silencio, no porque la ley condene la explicación o la aparición en público de secretos confidenciales de trabajo como un delito penal, sino porque mi propia conciencia me impide explicar más cosas. Lo que sí es cierto es que el equipo llegó al mes de abril como semifinalista de la Champions, como semifinalista de la Copa del Rey y con unas opciones clarísimas a ganar el título de liga y que a partir de la filtración interesada de un informe de planificación de la temporada siguiente que había elaborado Luis Van Gaal empezaron a producirse una serie de derrotas, muchas de ellas inexplicables. Me recuerda un poco el caso a lo que le pasó a Pirri, no sé si recuerdas cuando él era el director deportivo del Real Madrid, nada más llegar Florentino al cargo, que también se produce una filtración del mismo informe, lo que se llamó el informe Pirri, que bueno, parece que muchas veces hay unos intereses que yo no sé cómo los propios protagonistas son capaces de convivir con ello. Es inevitable porque hay dos cuestiones, una la ambición del ser humano que a veces no tiene límites y por querer subir un peldaño antes de tiempo eres capaz de filtrar una información que puede generar un perjuicio muy grande a tu propio club y por otro lado, pues esa debilidad humana, esa facilidad que tenemos todos los seres humanos para tratar de provocar que nos bañen en elogios, para que nos den un repasito a nuestro ego y en ese sentido a veces hay personajes que cuentan cosas que no deberían pues para que luego un medio de comunicación determinado les alabe el trabajo o les saque favorecido un retrato. Antes de trabajar en el Fútbol Club Barcelona tú, Lluís, fuiste periodista, eres periodista. ¿Entiendes las dos partes del periodista que tiene que sacar la información del club y desde que pasaste a la parte del Fútbol Club Barcelona de que hay ciertas cosas que no tienen que llevar a los medios de comunicación? ¿Cómo lo has vivido tú? Entiendo las dos partes y entiendo que tanto en un lado como en el otro hay unos códigos que se deben cumplir escrupulosamente y son códigos de carácter ético. Del mismo modo que un periodista no puede revelar jamás una fuente de información porque entre otras cosas sería tan del género idiota que cerraría el grifo de su, no diré de su negocio porque no es un gran negocio ser periodista, te da para vivir y poco más. Pero de alguna manera sería traicionar a las fuentes, sería tirar por la ventana tu patrimonio profesional. Y por lo tanto el pan de tus hijos. En el caso del fútbol pasa exactamente lo mismo. En esa función de técnico hay informaciones que son estrictamente confidenciales y que no deben aparecer jamás en la luz pública. Por cierto, ¿quién es el que te saca a ti un por así decirlo del mundo del periodismo y te recluta para el Fútbol Club Barcelona? A mí me saca del periodismo José Luis Núñez. Pero me saca del periodismo porque yo me dejo sacar. Y me dejo sacar porque ha llegado un momento después de 30 años de ejercicio de la profesión, los últimos 20 en la vanguardia, en los que yo me siento un poquito cansado de luchar todos los días para sacar exclusivas y noticias. Y me siento un poco cansado de luchar incluso contra mi propia empresa. Y en ese momento se me abre una puerta, esas cosas que suceden a veces en la vida, y esa puerta que se me abre me da la opción de entrar a trabajar en el Fútbol Club Barcelona anterior. Bien, yo estaba... De hecho, a Núñez yo le conocí mucho antes de que él fuera presidente. Le conocí cuando él, ya dos o tres años antes de las elecciones, empiece a viajar con el club para darse un poquito a conocer. Pero bien, yo como periodista deportivo que era y encargado fundamentalmente en la vanguardia, como también en la corresponsabilidad del diario AS en Barcelona, yo tenía como responsabilidad seguir la información del club. Y por lo tanto, vivía muy cerca del club. Cuando has hablado de luchar contra tu propia empresa, ¿te referías a algo en concreto? Bueno, aquí hay momentos en la vida en que tu empresa no te da el soporte necesario para hacer un tipo de periodismo que yo entiendo que era el que debía hacer, que era el periodismo de investigación. Seguimos hablando de los entrenadores y en este repaso en Depuertas Adentro, porque hay un nombre propio que es el de Frank Reijard, ¿qué ocurrió para que ese Barça creado por Frank Reijard, que hasta la llegada de Pep Guardiola ha sido uno de los entrenadores más importantes que ha habido en el club, se disolviese como un azucarillo? Bien, el Barcelona en esa época, coincidiendo precisamente con la eclosión de Ronaldinho en el fútbol mundial, el Barcelona tiene un líder en el banquillo y un líder en el campo. Evidentemente, el líder en el campo de Ronaldinho y el líder en el banquillo es Frank Reijard. Frank Reijard tiene una pérdida importante que es la de su segundo, Heng Tenkate, que abandona el club después de la Champions de París. Para ser primer entrenador. Exactamente. A partir de ahí, él pierde un arma importante en ese doble papel del poli bueno, poli malo, que debe existir en un vestuario y pierde ese apoyo importante. Pero al margen de eso, él tiene un pequeño desliz, una pequeña debilidad en un viaje a Tokio para jugar al Mundial de Clubs y a partir de ahí, él queda un poco desnudo delante de sus propios jugadores. ¿Desliz amoroso por especificarlo? Sí, es un desliz amoroso. Es un desliz amoroso, un tema que podría no tener ningún tipo de importancia en circunstancias determinadas, pero que, en este caso, le restaba autoridad moral al entrenador para exigirle a los jugadores que volvieran al camino del trabajo, del sacrificio y del éxito. De hecho, el hundimiento de aquel equipo, para quien no lo recuerde, permite a uno de los Real Madrid quizás más rácanos de la historia, que fue el de Fabio Capelón en el primer año de Ramón Calderón, al final ganarle la Liga, una Liga que la había tenido perdida el Real Madrid y la acaba ganando la Liga en el último año de Francia. Sí, de hecho, el último año la diferencia de puntos es grande. Bueno, con Schuster ya luego es el año bueno. El año anterior gana el Madrid la Liga por el golaveraje particular. Cuando, curiosamente, en todas las ligas del mundo entero las ligas se deciden por el golaveraje general. Pero bien, era el reglamento de la época y en ese caso es cierto que aquel año ya el equipo pega un bajón tremendo y por esa razón pierde un título de Liga que podía haber sido perfectamente suyo. ¿Guardiola se marchó del Barcelona harto de algo? ¿O porque Mourinho, cuando Guardiola se marcha de entrenador después, cuando sustituye a Reihard? Yo lamento no ser capaz de descubrir esa incógnita todavía. Espero algún día. O nos la contará él. Tener la capacidad o bien de descubrirla por mi cuenta o bien de tener la paciencia necesaria para que él la cuente. Yo, de momento, conociéndole como le conozco, creo en su palabra, creo que ha llegado un momento en el que él se siente un poco saturado y que necesita tomarse, no dir, un año sabático porque no sabemos si será un año, si serán tres o si serán veinte o si no volverá a entrenar nunca más. Pero la realidad es esa y él, yo creo, que en ese sentido no engaña a nadie. Ahora, que a ese desánimo, que a esas ganas de tomarse un tiempo de descanso, a esa saturación, le lleven determinadas cosas, yo en este momento lo desconozco. Hablamos también un poco de presidentes. por ejemplo, uno de ellos, Joan Laporta, uno de los que seguramente por gestión deportiva ya ha sido el más laureado de la historia del Barça en los pocos años que estuvo, pero tú, Luis, crees que esas imágenes que a veces se han visto de quedándose en calzoncillos, pasando un control de aeropuerto, ese Laporta, no sé si borracho, pero celebrando con Cava en una discoteca. no estaba borracho. Bueno, la imagen te podía dar, bueno, el caso es que esas imágenes como que le han restado, digamos, credibilidad. No son imágenes propias de un presidente, eso es obvio, y la prueba de que eso es así es que no hemos visto a ningún otro presidente hacer cosas parecidas. No nos imaginas a Florentino, por ejemplo, tirándose a una piscina. ni a Núñez, ni, bueno, hemos visto a Juan Gaspar en el traje de baño bañarse en el Támesis, que hay que tener valor también con la cantidad de mierda que había en aquel momento en el río meterse allí dentro. Por cierto que eres muy crítico con Juan Gaspar en este libro. Bueno, es que él dilapida todo el trabajo estructural y económico que había hecho el presidente Núñez con él como vicepresidente a lo largo de 22 años. Y él lo dilapida en apenas dos años y lo dilapida con un primer capítulo que para mí es muy grave, que es el tema Figo. Figo ha pasado como el gran taidor del barcelonismo, es cierto que su representante comete un error de cálculo bastante grave y pacta con Florentino cobrar una cantidad a cambio de poder utilizar la imagen de Figo como futuro fichaje del Real Madrid. Está convencido todo el mundo de que habiendo ganado la Copa de Europa, la Champions, el Real Madrid con Lorenzo Sanz, esas elecciones las va a ganar Lorenzo Sanz con la gorra, pero se equivocan. Se equivocan, las gana Florentino y ahí se produjo una situación y es que el jugador tiene que hacer frente al pago de su cláusula, depositar el dinero en la Liga de Fútbol Profesional, pero lo curioso es que no se cierra así la operación. La operación se cierra mediante un acuerdo de traspaso firmado por Juan Gaspar y Florentino Pérez. Con lo cual, aquí la responsabilidad de un Figo que según tengo yo entendido había ofrecido a su propio presidente, a Juan Gaspar, la fórmula para no tener que marcharse al Real Madrid, que en aquel momento estoy absolutamente convencido de que Figo no quería marcharse al Real Madrid y su mujer tampoco. Otra cosa es que después y más con el recibimiento que tuvo en el Camp Nou, la famosa noche del cochinillo y todas estas cosas, que a partir de ahí se le quitaron las ganas de seguir pensando lo mismo. Y además Gaspar, que recibe al menos a cambio esos 10.000 millones de pesetas que prácticamente los dilapida en una operación que de 5.000 pasa a ser de 7.000 o lo explicas en el libro. El club en sus auditorías refleja una salida de 8.300 millones de pesetas de la época. Parece ser, por lo que accionistas del Arsenal cuentan, que no es esa la cantidad que refleja la propia auditoría del club de Londres, pero bien, en cualquier caso lo que está clarísimo es que estos jugadores se valoran en esa operación en un precio que no es el suyo de mercado. Está muy, muy, muy inflado ese precio. ¿Qué es lo que lleva Laporta y Arrosel pasar de ser amigos y colaboradores a romper y tirarse los trastos a la cabeza? Yo estaba en aquel momento dentro del club. Sandro Rossell era vicepresidente económico. Yo tenía bastante contacto con él en aquel momento. También lo tenía con el presidente, pero confieso que no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Creo que hay discrepancias de criterio en cuanto a la forma de gestionar el club por lo que ha dicho Rossell. Y lo cierto es que Rossell, a partir del mismo momento en el que sale, en el 2005, aparentemente está muy callado el primer año. Felicita efusivamente a Barcelona por la consecución de la Champions League de París frente al Arsenal. Pero luego, a partir de aquí, se ve implicado en una serie de movimientos y uno de ellos es la aparición de un libro en el que de alguna manera explica su vida de éxito como gestor. Por un lado, eso entiendo que es una proyección clara de su imagen personal y por otro lado, él en una manifestación pública da soporte y pide a los socios del club que voten en contra de Joan Laporta en una moción de censura. Que estuvo a punto de tumbar avión en la puerta a salvar buenos pelos. Sí, de hecho, las mociones de censura y por lo menos la que está contemplada en los estatutos de Barcelona requiere de dos terceras partes de la masa social de votos de la masa social y evidentemente se quedó a un porcentaje relativamente bajo de ser fulminado como presidente. Estamos ya terminando esta entrevista de Puertas Adentro pero sí habría que hablar un poco también de lo que ha sido hasta el momento la presidencia de Sandro Rosel que fue la persona que sustituyó a Joan Laporta. Luis, ya que te tengo aquí últimamente se está viniendo hablando mucho del Barça no solo por temas deportivos sino también por otros temas llamémosle políticos como sucedió en el último clásico la presencia de Rosel en la diada. ¿El Barça debe involucrarse tanto en estos temas como club, como institución? Yo he estado el fin de semana pasado en el Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía Ceuto y Melilla Sandro Rosel estuvo allí presente él defendió y mantuvo la idea y la línea argumental de que el club como institución no haría nunca política mientras él fuera presidente de hecho y lo explico perfectamente en el libro el club no tiene ideología política dentro del club hay 183.000 socios de esos 183.000 socios hay unos que son de derechas otros de centro otros de izquierdas otros nacionalistas otros independentistas y de alguna manera sucede lo mismo con la religión el club tiene dentro de su de su masa social a católicos a protestantes a musulmanes a agnósticos y ateos y no se significa en cuanto a religión más allá de una misa que concelebró en el Camp Nou en el año 82 el Papa Juan Pablo II creo que era pues no no han mantenido las significaciones más han alquilado sus instalaciones a los testigos de Jehová para hacer su ceremonia anual de bautismo pero bien respecto a lo que planteas cada persona tiene el derecho a expresar sus criterios y sus opiniones y de hecho no es algo nuevo en la historia en el libro se cuentan episodios del año 25 del año 40 del año 53 de una serie de épocas distintas de la historia en las que muchos catalanes se refugian en el club para expresar su sentimiento de defensa de una cultura de una lengua de unas tradiciones y en este sentido yo creo que aquí lo que se está planteando es un tema que va más allá del fútbol entiendo que el fútbol no debe mezclarse con la política pero entiendo que haya aficionados que en un momento determinado pues decidan ir al Camp Nou a expresar una idea o una tendencia pero hay culés de segunda y culés de primera entonces por ejemplo los de las peñas de Andalucía por este tema no en absoluto a ver los de las peñas de fuera de Cataluña yo creo que en este momento están pasando momentos de dificultad y momentos desagradables porque hay mucha gente que les está recriminando que sean seguidores de un club que no sé de dónde lo sacan pero que según dicen está dando soporte a una idea independentista yo hasta ahora no he visto lo sacan quizás por la presencia de Rossell en la diada o lo sacan quizás por el ambiente del último clásico yo sé que yo sé que es muy complicado establecer un límite entre lo que es la persona privada y la persona pública el señor Sandro Rossell aparece en esa manifestación de la diada por cierto manifestación a la que yo también asistí y no con ninguna bandera independentista de forma personal y en compañía de su familia sus hermanos su mujer sus hijos sus padres y yo creo que de eso no hay que hacer una bandera de lucha política de club se podrá pensar que el señor Sandro Rossell no se podrá interpretar porque es una interpretación en la calle había muchísima gente y no toda la gente que había era claramente independentista o defendió mensajes claramente independentistas era la fiesta de la diada y yo creo que no hay que darle más trascendencia hay que tratar los temas con mucha más naturalidad si es cierto que vivimos en un estado de democracia y que yo tengo la sensación de que el derecho de las personas a expresar su opinión siempre que se haga con respeto hay que respetarlo así es Luis Lainz te agradecemos tu presencia hoy en Periodista Digital que has venido a presentar de puertas adentro deseamos suerte con el libro seguro que va a gustar y bueno que esas críticas que a veces se escuchan en las redes sociales imagino que ya uno estará curado de espanto no a todo el mundo le puede gustar bien a mí me traen al pairo te lo digo sinceramente tanto los elogios como la crítica es más te diré que el elogio debilita desde este punto de vista no le doy ninguna trascendencia pero si me preocupa que haya gente en la calle que pueda darle trascendencia a las pequeñas anécdotas por encima de la gran historia pues ahí queda tu reflexión Luis muchas gracias por estar hoy en Periodista Digital a vosotros más todos los o no 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 ¡Gracias!